¿Tar deje uf nos laun cantar en garchi en el rezolead cafredino? Abajo, inglés. Y arriba, un idioma que según UNESCO está en peligro de extinción. Vamos a descubrir la historia y el presente del idioma galés. El galés es uno de los idiomas originarios de la isla de Gran Bretaña. Data desde antes de la ocupación romana de la isla, ya por el siglo I. Según el censo de 2021, un poquito más del 17% de la población de galés habla galés. Unas 500.000 personas, más o menos. También se estima que tres cuartos de la población de galés no saben hablar galés. Y de las personas que lo hablan, más de la mitad lo habla a diario. Para que vean un poco qué poquito que se habla este idioma, pero aún así ha crecido a comparación con años anteriores. Mucha de la cartelería se ve siempre en inglés y en galés. Sobre todo la cartelería oficial o la cartelería de mensajes gubernamentales o todo lo que es señales de tránsito. Están en los dos idiomas. Después, otra cartelería sí que está en inglés. Por ejemplo, menús en restaurantes y demás. Pero por la calle se ve bastante inglés y galés juntos. El gobierno de galés planea aumentar la cantidad de personas que hablan galés a un millón de acá a 2050. Es decir, en 25 años aumentar la cantidad a un millón. Como les dije, estos programas de idioma galés, los carteles en galés. Es obligatorio para las personas que trabajan en escuelas, por ejemplo, profesores, hablar hasta cierto nivel de galés. Y así da poquito que recuperar y mantener su idioma. Bien, estamos en el auto ahora, escuchando la radio, la radio en galés. Escuchen un poco. Ven que es un idioma que no se parece tal vez a algún otro que hayan escuchado, que tiene algunos sonidos fuertes. Y también que se hace contenido en ese idioma en galés. Aparte de lo que yo les decía de la idea de preservar este idioma, hay hasta radio oficial de la BBC en galés. El idioma, para el que no lo habla, suena fuerte. Tiene muchos sonidos de... Ese sonido muy, muy, muy de garganta. De hecho, el pueblo con el nombre más largo del mundo está en galés y es bastante difícil de pronunciar. Incluso a la gente local le cuesta. Hice un video de los pequeños también, que se los dejo por acá arriba. Pero es un idioma bastante fuerte para el que no lea familiar. Incluso leerlo es difícil. Muchísimas consonantes y palabras a las que no se parecen en nada a otros idiomas que sepamos. Miren, ahora estamos parando en un parque nacional y nos dejaron como una guía que está mitad en inglés y mitad en galés. Miren el texto en galés. No, para mostrar un poco la importancia de cuando hablan, por ejemplo, de estos lugares y demás, como todo está en ambos idiomas. Pero miren cómo se ve el galés en un texto un poquito más largo. La cúspide del idioma galés era ya por la época medieval. Pero con Henry VIII, alrededor del 1500, se sacó una ley en la que se prohibía hablar otro idioma en la isla que no sea el inglés. Recordemos que en la isla, desde Inglaterra, se decidió que Escocia y Gales eran partes del mismo reino. Obviamente de manera forzada, por invasiones. Entonces, al menos en lo que es trámites oficiales o cuestiones oficiales, el idioma era el inglés. Entonces el galés tuvo que sobrevivir muchísimos, muchísimos años de forma ilegal, hablado en la calle, pasado de generaciones a generaciones, de una forma en la que no era un idioma oficial del país en el que vivían. Pero en 1967, hace no mucho, todo cambió. Luego de siglos y siglos de que este idioma no se podía hablar de manera oficial, de que sus hablantes sean hasta incluso discriminados por parte de Inglaterra, se pasó una ley que les permitía y les daba el derecho a las personas a hacer todos sus trámites legales en galés. Hoy vemos, por ejemplo, como muchos puestos de trabajo están anunciados en inglés y en galés. Si uno tiene que ir al médico y hacer trámites online, lo puede hacer en inglés o en galés. Y muchos trámites gubernamentales y oficiales están en ambos idiomas. Pero lo más importante fue que la gente pudo hablar su idioma, se le reconoció, se le dio el derecho. Lo que también trajo consigo una iniciativa del pueblo galés, del gobierno galés, para sacar programas para incentivar el uso del idioma, que obviamente trajeron buenos resultados. Hagamos una pequeña pausita para que te cuente algo que seguro te va a servir. Searchark es un servicio de VPN. VPN, el que uso yo, básicamente simula que estás conectado desde otra ubicación. Por ejemplo, yo uso mi VPN para simular que estoy conectado desde Argentina para poder entrar a mi cuenta de mi proveedor de televisión y ver partidos de fútbol. Se puede usar, por ejemplo, para entrar a Netflix como si estuvieses en otros países y ver catálogos de series y películas de otros países. Lo podés usar, por ejemplo, para comprar en otras monedas. Con este link que te dejo acá abajo y con este código vas a obtener 83% de descuento y 3 meses gratis con Searchark. Obviamente el lugar donde más galés se habla es Gales, luego le sigue Inglaterra y luego el lugar en el mundo donde más galés se habla es en la Patagonia Argentina, en el valle de la provincia del Chubut. Esto trae una historia un poquito más larga de explicar. Tengo un video al respecto en ese lugar del Chubut, pero va de la mano con que los galeses estaban buscando un lugar para asentarse, para poder desarrollar y llevar a cabo y preservar su costumbre. Entre ellas, su idioma. Entre todas sus costumbres, su idioma era una de las cosas que querían preservar ante todo esto que le comentábamos de la persecución, digamos, de parte de Inglaterra. Y ahí es uno de los lugares donde más se habla. Les invito a ver este video contando un poquito más la historia de cómo los galeses terminaron en la Patagonia Argentina. Y esta es la historia del idioma galés. Un idioma que ha sido cancelado, que ha sido tratado de ilegal y que hoy en día, poco a poco, está tratando de volver a ser hablado de forma masiva. Para mantener sus costumbres, para mantener su identidad, mantener la lengua es algo muy importante para una región. Por eso celebro que el galés siga siendo hablado y siga siendo enseñado, y que siga siendo transmitido de generación en generación. ¿Sabías la existencia de este idioma? Así que, adiós, o como se diría en galés, HUL.